Música Bien, buenas noches con todos los amigos, compañeros y suscriptores de esta página Coabuela y Rolando López Hoy con el partido Alejo vs. Pulbón Inicio el primer set Punto para Alejo Recordando que Alejo está acompañado por Shaquille y Chepa Son de la Florida este equipo Y Pulbón está acompañado por Pelo y Michele Mala, mala Mala de base Mala bola Cambio para Pulmón 0 a 1 Primer set Punto, punto para Pulmón Punto 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 para Lejo Punto Punto cambio para lejos dos iguales recordando que este partido se está jugando en las canchas de la alborada guayaquil ecuador cambio para pulmón invitándolo a todos los amigos compañeros que ven todos estos vídeos a suscribirse a esta página coagüeli rolando lópez y toca la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba con nuevo contenido a su vez aquí enviándole un saludo también al club de los podridos unos amigos que así se llama los podridos de guayacanes con don benito a la cabeza un saludo para los podridos de guayacanes son suscriptores de esta página punto para pulmón no 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 Puntos más para pulmón También enviándole un saludo a un fiel suscriptor La cancha 11 de febrero Mapasingue este De parte de La Pepa La cancha 11 de febrero Mapasingue este De parte de La Pepa Un saludo para el amigo que ve todos los videos Que se suben en esta página Coabueli Rolando López Cadámbio para pulmón Marcador 6 a 2 Primer set ganando pulmón 6 a 2 Primer set Pulmón vs Alejo Recordando que pulmón está acompañado por Micheli Micheli y Pelo Y Alejo de este lado Está acompañado por Shaquille Volando Y Chepa Son de La Florida Punto para lejos 3 a 6 Punto más de Chepa Hecho punto debate 4 a 6 Punto para lejos Primer set Cambio para pulmón También le vamos a enviar Otro saludito más A un Un suscriptor más También de esta página Coabueli Rolando López César Pilay César Pilay También le estamos enviando un saludo Saludo especial Cambio para Alejo Cambio para Alejo Marcador 4 a 6 Marcador 4 a 6 Marcador 4 a 6 Blazan la bola Bola Cambio para pulmón, cambio, siguen 6-4, primer set. Cambio para pulmón, cambio, también haciéndole la cordial invitación a todos los amigos que ven estos videos, la edición deportiva que en los próximos días se va a estar dando un cuadrangular élite donde van a estar 4 excelentes exponentes del ecuaboli. En Simón Bolívar, organizado por Tamión Popular, estará Vincenio, Alexander, Junior, Pata, Junior, entre otros jugadores más, los más tendré al tanto informados. Cambio. Punto, buena bola, ha dicho Julio, buena bola. Han empatado el set, han empatado, 5 iguales, empata lejos, 5 iguales, primer set. Cambio, cambio para pulmón, siguen 5 iguales, primer set. Cambio para pulmón, siguen 5 iguales, 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 siguen 5 iguales Se va en el marcador 6-5 Pegado duro pulmón 5-6 Como juez principal Recordando que como juez principal Tenemos a un excelente jugador del ecuabuel Y como es Julio Gradín Más conocido como Barraca En el jargón popular del ecuabuel Y Barraca Mala bola, mala bola Punto para pulmón Marcador 6-1 Le van Cambio Cambio más, siguen 6 iguales Cambio para lejos Richard Muñoz De las Acacias, Guayaquil Saludo para Richard Muñoz De las Acacias Un saludo especial para el suscriptor Salta, salta y salta Yaujam Also,士 Como juez principal De las Acacias, Guayaquil Y suisse Dime Dime 16-3 Tiderman Punto para Alejo 7-6 va a primer 6 Ganando Alejo 7-6 Han pedido llego Va ganando Alejo Este equipo que vemos ahorita aquí En la pantalla Está conformado por Chepa y Chaquil Son de la Florida Norte Guayaquil Pulmón Pulmón está acompañado por Miqueli y Pelo De la 24 y García Goyena son Recordando nuevamente El saludo que estaba enviando ahorita Al suscriptor es Richard Muñoz De las Acacias Guayaquil Un saludo para Richard Muñoz Las Acacias Guayaquil Siguen 6-7 Punto, punto de bate Ha hecho 7 iguales 7 iguales están Primer set Pulmón versus Alejo Ha parado Julio La Barraca ha parado el bate Se la aflojó al servidor Punto, punto más para Pulmón 8-7 Primer set Punto Punto, punto más para Pulmón 2-0 de 5 puntos Están jugando Alargaron Han extendido 2-0 de 5 puntos Punto más para Pulmón 3-0 de 5 puntos Primer set Están discutiendo Que esa bola era de Michele 0-3 0-3 de 5 puntos Gana Pulmón Primer set Punto más para Pulmón La bola pulmón. Cambio para pulmón. 3-1. Punto. Punto para pulmón. 4-1 de 5 puntos. Batizales. 4-1. Los policiales no griten por lo menos. Cambio, cambio para pulmón. Sigue en Batizales. 4-1 de 5 puntos. Cambio. Ha defendido pulmón. Fin del primer set. 5-1 queda el primer set. A continuación el segundo set. Igual a todos los amigos que ven todos estos videos en todas partes del Ecuador y del mundo. Los invito a suscribirse a esta página de Ecuador y Rolando López. Donde tiene todos los mejores videos. Los mejores videos del Ecuador y de Guayaquil y de diferentes partes del Ecuador. A continuación el segundo set. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!